Le mandamos a todos a la cámara, saludos, saluditos a todos, lo dice ¿Cómo quieres tú, mi amigo? ¿Cómo quieres tú, mi amigo? ¿Cómo quieres que esté alegre y te la llevas contigo? En verdad la merece, es la mujer que yo más quiero Este día será tu esposa, como amigos que hemos sido No me invites a tu boda Llévatela pero lejos ¿Dónde no la miren más? ¿Dónde sus perversos besos no me puedan alcanzar? Llévatela y me regreses Aunque pierdan tu amistad Brindo porque sean felices Llévatela pero lejos Llévatela pero lejos Llévatela pero lejos ¿Dónde no la miren más? ¿Dónde no la miren más? ¿Dónde sus perversos besos? Llévatela pero lejos Llévatela ¡Suscríbete al canal!